¡Hola Carcaptors! Bienvenidos a un nuevo video sobre el manga de Sakura Clear Card aquí en Otaku Press. Hoy hablaremos del capítulo 56 que tanto esperábamos luego de que confirmáramos que Sakura recordaba haber visto a Kaito hacer magia. En este capítulo Sakura toma algunas decisiones al descubrir esta verdad, además la obra de teatro de Naoko está avanzando más de lo que esperábamos y todo indica que seguimos el camino directo al clímax. Pero antes de empezar recuerden que pueden convertirse en miembros del canal con suscripciones de pago y así obtener beneficios exclusivos. Les dejo todos los detalles en la cajita de descripción. ¡Ahora sí, comencemos! En el capítulo 56 del manga, Sakura se entera que Shaoran, Kero y Spie ya sabían que Kaito era un mago. Shaoran tenía un hechizo encima que le impedía decírselo y luego Kero contó que Eriol les informó de la identidad de Yuna de Kaito y decidieron con Yue no contarle nada aún. Además que de haberlo intentado, era muy posible que se repitiera el hechizo que sufrió Shaoran. Recordemos que es gracias a la carta Sish y a que el poder de Sakura es cada vez mayor que pudieron evadir esa magia. Hasta prácticamente podríamos decir que el hechizo de retroceder el tiempo no funcionó del todo bien gracias a que Sakura usó la carta Sish. Todo lo que vio estando bajo la protección de esta clear card sigue en sus recuerdos. Haciendo todos los cálculos, Shaoran concluye sabiamente que Kaito puede controlar el tiempo. Mientras todos conversan, Momo ya se dio cuenta que el truco de Yuna de Kaito fue descubierto. También confirma que las técnicas no pueden ocultar por completo su existencia, menos ante una maga fuerte como Sakura, así que todo irá avanzando hacia el desenlace de la historia. Al día siguiente, Akiho llega súper feliz a clase porque ella sí tuvo cita con Kaito, mientras que nosotros tuvimos que renunciar a la cita de Sakura y Shaoran. Resulta que Sakura tiene la impresión de que hay algo dentro de Akiho, pero no sabe con exactitud de qué se trata. Además, decidió no preguntarle nada a Akiho, sino esperar a que ella le cuente lo que deba contarle. Shaoran fue quien hizo la sugerencia, pero también dijo que parece que Akiho no tiene magia. Obviamente Sakura tomó esta decisión porque sabe que Kaito es alguien especial para Akiho, así que básicamente es por ella que no está tomando una acción. Mientras tanto, los cuatro guardianes tuvieron una de las mejores conversaciones, me parece, de la historia. Todos en sus formas originales discuten sobre esta decisión de Sakura. Aquí vimos cómo Ruby Moon hace una breve comparación entre el Shaoran que acababa de llegar de Hong Kong y el nuevo Shaoran. Y por cierto, no me he olvidado mencionar la portada, así que sobre esto hablaremos luego. También vale la pena mencionar que no tutea a Shaoran, sino que lo llama por su título, que es el futuro líder del clan Lee. En cambio, Kero le sigue diciendo mocoso y aquí le pone la cuota de humor diciendo que ha madurado, pero solo un poquito. Por otro lado, conocemos una gran verdad y es que Yue considera que Sakura no tenía prisa por crecer, pero todo lo que ha ocurrido de alguna manera la obliga a hacerlo, a madurar, pero al mismo tiempo Yue confía plenamente en su ama. Cuando pensábamos que ya estaba por acabar el capítulo, tenemos el gran boom y es que todos escuchaban la melodía que tiene Yamazaki para la obra de Naoko y hasta Tomoyo escucha la música que la acompañará en su solo, pero luego Naoko hace la pregunta que tanto esperábamos. ¿Acaso ellas podrían ser las protagonistas de su obra? Mientras Sakura y Akiho seguían procesando la pregunta, Naoko cuenta que esta es la historia de una Alicia que se pierde en el mundo de los sueños y de otra Alicia que no ha podido regresar al mundo del que viene. Y es aquí cuando concluye el capítulo 56 de Sakura Clear Card. Amigos, ya no tenemos dudas de que el momento se acerca, pero no se asusten, este manga no va a concluir este año definitivamente, aún quedan muchos misterios por resolver y por lo menos yo creo que esta obra será todavía para el próximo año. Además de que, insisto, yo necesito una cita de verdad entre Sakura y Shaoran. La verdad, muchísimas cosas por observar hoy, así que voy a empezar por la hermosa portada y es que no me aguanto de hablarles de ella. Esta es de lejos mi nueva portada favorita del 2021. Tenemos a Shaoran luciendo mucho más maduro y decidido y de eso hablamos justamente en este capítulo del manga, así que encaja perfecto. Miren que también tiene un arete en la oreja que va a juego con su traje y en todo el traje, además de los pétalos que caen sobre él, son prueba de que está preparado para defender a su amada y sostener su espada, es prueba de ello. Les confieso que me encantaría ver a Shaoran con este traje en el anime, ¿a poco no? Déjenlo en los comentarios. Sé que varios de ustedes también van a pensar que tiene un aura similar al Shaoran de Tsubasa y no puedo decir que no, pero no tengan miedo porque Shaoran será esencial para esta historia, así que aunque la trama se ponga medio oscura, siempre habrá una luz al final. Pero ahora pasemos a la historia de hoy. Lo primero es que me pregunto por qué la conversación sobre Kaito no fue tan profunda como esperaba. Shaoran y los guardianes saben más de lo que hablaron, ellos saben de que la reputación de Kaito y de la asociación de magos a la que pertenece no es tan buena y Sakura le está dando una oportunidad solo porque es la persona especial de su amiga Akiho. Además, todavía no hemos vuelto a ver a Kaito y él definitivamente no se va a quedar con los brazos cruzados. Es muy probable que él se haya dado cuenta de que Sakura rompió en parte su hechizo y que obviamente Shaoran ya soltó toda la sopa. Tampoco tuvimos más que una mención a Ariel, pero Sakura no cuestionó nada de cómo es que se han comunicado con él mientras que ella sigue estando en visto. Otra cosa importante es lo que vemos en la traducción del inglés versus el español. Nuevamente hay cambios y en la parte de Momo se nota más. Aquí les estoy dejando una comparación. Esto es algo que de verdad me vuelve un poco loca cada mes, pero confiaremos en la versión en español que normalmente tiene mejores críticas en la traducción. Pasemos ahora a la decisión que Sakura tomó. La verdad es que me siento un poco como Yue al ver a Sakurita crecer tan rápido ante mis ojos, pero estamos ante una poderosa maga y me encanta que Shaoran y el resto haya decidido dejarla liderar esta situación y esta vez sí les tengo teorías. Recuerden que aún no tenemos una respuesta de Sakura y a Kijo, además que Naoko necesita un sí de ambas y evidentemente van a responder que sí. Y tengo entonces dos posibles teorías para cuando lo hagan. La primera es que con esto Sakura podrá darse cuenta que estas similitudes que nota con Akiho van más allá de medir igual. Esto podría implicar que veremos muy pronto a los malvados de la asociación y el clan de magos de Akiho de nuevo cuando intenten hacer de las suyas teniendo a Sakura y Akiho tan cerca. Sobre esto, algo que aún no comprendo del todo es por qué Shaoran no ha sospechado todavía algo más sobre esta similitud, así que también creo que podríamos ver si el papel de Shaoran en la obra se confirma y yo creo que si Sakura dice que sí, es muy probable que Shaoran también. Siguiendo esta ruta me parece que Sakura también pronto podría sospechar que la persona de sus sueños es realmente Akiho. Los misterios más inmediatos que aún nos quedan pendientes es si el dragón es realmente Kaito y para qué quiere usar la carta Mirror. Estoy sospechando que la veremos de nuevo en el siguiente capítulo. La siguiente teoría está relacionada a quién es la Alicia que se pierde en el mundo de los sueños y quién es la Alicia que no puede regresar de la historia de Naoko. Cuando hemos escuchado las voces de no puedes regresar, siempre suele entenderse que se dirigen a ambas, aunque en uno de los capítulos con la mamá de Sakura fue ella la que le advierte sobre esto, así que me lanzaré a decirles que Sakura es la Alicia que no puede regresar y que Akiho es la Alicia del mundo de los sueños. Aunque al principio les confieso que realmente pensaba que era al revés y apunto a esto porque hasta en el anime hemos visto esta pequeña Alicia que luce como la misma Akiho de pequeñita, siempre solita, rodeada de libros. Les voy a dejar el enlace de Crunchyroll por si lo quieren volver a ver. Ahora es su turno amigos, ¿qué teorías tienen para Sakura Clear Card? Déjenlo aquí abajito en los comentarios. No se vayan a olvidar de revisar los vídeos de Hanjo no Yashahime que ya se viene una nueva temporada del anime. Esperemos también que tengamos buenas noticias con Clear Card muy pronto. Muchas gracias por llegar hasta aquí, recuerden suscribirse a Otaku Press y activar la campanita. Nos vemos la próxima semana.